¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción llamada Se Fuerte. Esta es la versión que tiene Sarai Rivera junto a Miel San Marcos. Para comenzar, esta canción está en la tonalidad de Do sostenido y es precisamente en esta nota que comienza la introducción. Para la introducción vamos a utilizar los acordes de Do sostenido, Fa menor Este no suena, por eso no lo presiono y luego La sostenido menor, Sol sostenido y luego Fa sostenido. Esto va un poquito más corto en el tiempo. Aquí hace una figurita, lo hace la guitarra, pero si ustedes quieren escuchar más o menos como lo hago yo es con y luego va O sea, lo voy a hacer despacio porque si no se va a hacer un poquito bola se hace aquí Perdón Y luego se va aquí Y luego Vamos a ver, es que despacio me desconcentro un poquito, pero va aquí Y ahí ya comienza la canción Les voy a mostrar más o menos como hago yo la introducción en tiempo real para que más o menos tengan una idea Y luego ya va aquí la primera parte Va mismas notas, Do sostenido, Fa menor Luego hace La sostenido menor Y luego hace un Fa sostenido ¿Ok? Es como la primera parte que va algo así En la tempestad Cuando ruge el mar Tú estás aquí Vienes junto a mí En la siguiente parte básicamente va Mismas notas Y luego aquí va el pre coro En el pre coro va La sostenido menor Fa sostenido Sol sostenido Luego fa sostenido 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 Y aquí, en el coro va Do sostenido, Fa menor, La sostenido menor, Sol sostenido y Fa sostenido. Mismas notas que la introducción, se recuerda. Y luego se repite, el coro más o menos va algo así. En la siguiente vuelta, mis dos notas, perdón, tengo que hacer una pausa ahí por temas de copyright. Y luego aquí, si gustan, repiten otra vez la introducción. ¿Se recuerda? Si llego a dudar... Y luego otra vez regresa aquí, solo que aquí ya empieza a cantar, si no estoy mal, es Josh de Mielsa Marcos. Y aquí va... Si llego a dudar, y no puedo más, tú estás aquí, vienes junto a mí. Si llego a dudar, me recordarás, tú estás aquí, vienes junto a mí. Y en el punto más oscuro de la noche. Y ahí va otra vez el precoro. Me iluminas, me recuerdas. Y luego aquí llama el coro. En el coro van los mismos acordes que antes. Tu presencia me acompaña, a donde quiero que tú amas. Y luego aquí... Después de repetir este coro... Va el puente. En el puente cambian un poquito las notas. También. Y dice... Me dices, no temas. Ok, y ese es el puente. Aquí va la sostenido menor. Fa sostenido. Do sostenido. Y fa menor. Y luego se repiten los acordes, aunque cambie la letra. La sostenido menor. Fa sostenido. Do sostenido. Y fa menor. Ok. Que el puente va algo así. Me dices, no temas. Me dices, sé fuerte. Sé valiente. Jamás te dejaré. Ya no hay cadenas. Eres suficiente. Y luego se repite otra vez el puente. Mismas notas. Me dices, sé fuerte. Sé valiente. Y luego va otra vez el coro. Pero aquí en este coro, el primer acorde lo hace en silencio. Es decir, va... Tu presencia me acompaña. Donde, qué... Y ya se mete en el fa menor. Luego la sostenido menor. Sol sostenido. Y fa sostenido. Ok. Si gustan, vamos a hacer el final del puente. Y el principio del coro para que vean dónde va el silencio. Lo voy a poner con un poquito de volumen en la canción para que te haga una idea. El principio del coro para que vean dónde va el silencio. Espero que se entienda. Es que esta tecla ahí me traiciona un poquito. Y luego va así. Las olas te obedecen. Y los mares enmudecen. Para oír de yo te escucharé también. Y luego termina otra vez con el puente. Me dices no temas. Después repite el puente, pero ya lo repite más pianito. Ok. Ahí en el puente final ya va. Me dices no temas. Me dices nada. Sánate yo jamás. Ya no hay más cadena. Eres suficiente. El final no lo termina en fa menor. Que sería lo lógico. Sino que ya terminaría con un sol sostenido. Ok. En un sol sostenido. Importante para hacer el final. Espero que les guste. Les sirva. Puedan tocarla donde ustedes desean. Si es la primera vez que estás en este canal. Te invito a que te suscribas. Ya que suscribiéndote. Estás apoyando este bonito proyecto. Además te aseguro de que si revisas el canal. Más de algún otro video. Te va a interesar. Si ya estás suscrito. Te invito a que dejes tu like. Y tu comentario. Ya que eso ayuda a que YouTube. Comparte los videos con más personas. Y así podemos seguir creciendo poco a poco. En la descripción de este video. Te voy a dejar mis redes sociales. Y mi otro canal. Allá no subo nada referente de tutoriales. Pero puede ser de que me quieras apoyar. Y tu apoyo es totalmente bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. Últimamente. A los que siempre dejan su like. Y su comentario. Y sobre todo a los que ven los videos hasta el final. Les mando un saludo. Y un abrazo. Bendiciones. Hasta luego. Chao.